Vale, pues en teoría Estamos ya en En la directeación de De Twitch De Hackers Memory Así Twitch Esto Lo bajamos un poco Así Vale Veo que el chatbox funciona Si me oye bien Se oye bien el juego Bueno Vale Pasamos al capítulo 16 Si no me acuerdo mal ¿Qué hago con Bastia? Ya está al nivel 99 Bueno, vamos a ir cambiándolo Y sustituyéndolo Y sustituyéndolo cuando son sinónimos Pero vale Bueno, Iván Tengo los tacticians, vale Sí, tengo los 9 Vale, vamos a poner al silver Ah, vale Creo que lo cambié porque Me deprimio las tres semanas que queda para Monster Pues iba a salir en otoño No sé cómo lo ves Iba a salir en otoño, no ahora Así que no en agosto De todas formas De todas formas Creo que está capadísimo El juego A 80 O sea, 80 O ojalá Pues 80 A 30 FPS Así que Una mierda la verdad Le vamos a poner a Bram Que apenas lo hemos sacado Toma Haz más rico Vale 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 El que tiene más JST, tiene muchísimos más ataques Vale Metaphot IV Ehem World Brake Lo vamos a cambiar Vamos a meter el World Brake Field the team Power Energy Advance y susano está en susano juicio el aura lo voy a quitar al fin y al cabo dispel lo voy a meter para un combate largo es cremita en tres semanas hola si en teoría será en agosto vale ángeles legendarios vale podemos elegir a fey, date, matayoshi nokia y gaumon a nokia gaumon y gaumon vaya cuánto va a costar para pc va a costar 70 euros la edición deluxe 60 la normal vale lo que os iba a decir con con el chainmax la ventaja que tiene el chainmax es que en un combate largo puedes utilizar el chainmax para poner que todos tus aliados que puta madre lo va a pagar por ese precio yo tengo la deluxe vale voy a cambiar el color del un momentito el color de este lo voy a suprimir ya enfrente del chat box se ve como el culo con este fondo rosa eh pe ppe ppi pva pp donde esta aqui chat box vamos a ponerlo de colooooor background ¿Alguien? Muy sexy. Yo soy ultra sexy. Como ultra héroe, pero con sexy. Igual le tengo que dar a guardado. Igual es importante darle a guardar. A ver. Ñe. Es que estaría bien ponerlo en negrita. Hostia. Se puede aumentar la... Se puede aumentar el tamaño de las letras. Font size. A ver. Creo que no... Es que no me conviene aumentarlo tanto. Vamos a ver ahora. No. Tan grande no me conviene, tío. Vamos a dejarlo en 30. A ver. Up. Bueno. Está mejor, pero el problema que le veo es... Y si lo pongo así en boxes... En cajas... Vale. Si lo pongo en cajas... Está muy bien. El problema es que quiero ver el tamaño y no me deja. Vale. El tamaño de las cajas está bien. El problema es ahora cómo le cambio el tamaño. H. Vale. Es que si lo pongo en cajas... En cajas... Se ve en todo el vídeo. Está muy bien porque se ve muy bien. Valga la redundancia. Pero... Vale. Vamos a probar una cosa. Lo vamos a poner tipo Twitch. Pero no me deja moverlo. Igual me deja moverlo. Que es que lo veo en una estupidez. Que no me dejen moverlo, la verdad. A ver. Pues... Meita transformación... Ah, ni aparece. Sí, eliminar chatbox. Porque se ha asegurado. Vale. Copy. Más... Era en navegador. Si no recuerdo mal. Chatbox. Aceptar. Me he puesto ahí un OBS Project. Muy chulo. Vale. Ahora sí me aparece esto. Lo puedo poner aquí. Que... Honestamente. No os interesa mucho a quién le toque. Y qué tal si lo ponemos así ahora. A ver. Cómo se ve ahora. Vale. Se ve bien, ¿no? Yo creo que se ve bastante bien, ¿no? Agrandalo un poco. Vale, espera. Transformar. Editar transformación. Extender hasta los límites. Es... Parte superior derecha. Hasta ahí. Aquí. Vamos a ver ahora. Oh. Uff. Vale. Y si no ponemos... Es que hay una cosa que me jode bastante. Es que no lo puedes hacer todo lo grande de lo que quieras. De nada. Y si ponemos... Así. En 26... 26 píxeles. Me caban el gran malo. ¡No lo pueden seguir destruyendo! ¡No se van a destruir. ¡No se van a destruir! ¡No se van a destruir. ¡No se van a destruir! ¡No se van a destruir! ¡No se van a destruir. ¡Se consigue! ¡Sue de los gorgones! ¡Efue de los Gorgones! ¡Efue de los Gorgones! ¡Ese es el Mundo! ¡Trascendente, Oro! Ah, sí. Yo creo que así está bien. Soy el señor Estados Alterados. Vale, sí. Va bien. Hay que no se note el mensaje subliminal. No, pero en serio, no. Parece que se ve bien. La cosa es que si tengo Eye of Gorgon, Ojo del Gorgon, no me sirve de nada tener el ataque que mete pánico. Porque el Eye of Gorgon, el Ojo del Gorgon, ya mete pánico. Y ya está. No es porque no tengo Twitch Prime. No, el problema es que para donar no hace falta que tengas Twitch Prime o no. El problema es que yo tengo que llegar a 50 seguidores. Creo. Creo que no sé, no sé muy bien cómo funcionan las donaciones. Total, no... Es que tampoco sé cómo va el tema de los otros, pero bueno, como... No, así es. De nada... De escritor Me parece, no sé Una forma bonita de ganarte la vida También es que a mí me gustan muchos Crear historias No, es que te puedo dar un consejo para exploradores del cielo Me lo puedes dar, se me va a olvidar Mejor que me lo des cuando estoy grabando el juego Pues eso No sé Me parece una forma bonita De ganarte la vida escribiendo No sé Pues no es una situación O sea, creas personajes, ten cariños con ellos Creas situaciones, creas historias, creas villanos Creas mundos paralelos al fin y al cabo No sé La verdad es que Para mí me resulta bonito, a mí me gusta todo eso Todo lo que tiene que ver con crear Historias, crear personajes Crear monstruos, crear villanos Superpoderes Tramas, no sé A mí todo eso me gusta mucho Tengo que desarrollarlo muchísimo, obviamente Pero De hecho es que Soy escritor amateur O sea Lo un poco que he escrito Pues me ha valido Un premio Metálico de 70 euros Que no es mucho Pero oye Es lo que me gané en bachillerato Escribí un relato Me gané 70 euros Y oye Los 70 euros me ha ganado un poco igual Pero no sé Ese reconocimiento A mí me ilusionó Y ya no solo eso Ok, te lo recordaré Pero que tampoco aprenda Un ataque tipo de lucho Como puños carteros Y otro ataque que sea Protección o detección Vale O sea Que sea Riolu Quería empezar Quería empezar con Riolu La verdad Pero es eso No sé Y bueno Luego también he estado Pues en lo que Lo que os he dicho Los foros de error He estado en uno de Resident Evil He estado en uno de Pokémon Estoy Actualmente en uno de Pokémon Estuve en otro de Pokémon Eh He estado en más De hecho creé junto Eh Una Sí Tiene la Oriuken en la cabeza El Konkimon No te digo Creé un foro Bueno Lo creó el chico Pero yo le di Ideas y tal Sobre Resident Evil Sobre Raccoon City Mejor dicho Metimos las zonas Del primer Resident Evil Del segundo Del tercero Y de los Outreak Piles El luchazo El 1 como el 2 No sé Quedó bastante chulo Lo malo es que Pues eso El chico empezó Con los estudios Yo también Y lo dejamos abandonado No me acuerdo Ni como se llamaba Pero yo básicamente Era un miembro Del De la Sabéis que El equipo De cuerpos De la De la policía De Raccoon City O el de RPD El equipo especial Se llaman Los Stars ¿No? Eh Bueno pues Y hay dos Dos equipos El Alpha Y el Bravo Y luego hay Otro equipo En los cómics O sea O en los libros O algo así Bueno pues yo creé El equipo Yo era el líder Del Del equipo Echo Del equipo Echo Del equipo Delta Uno de los dos De Starz Y precisamente Fui Nos inventamos una historia Un lore Que el equipo Delta Había ido a A apoyar Al equipo Tanto Alpha Como Bravo A la mansión Es como Si en el universo De Madre mía Que combo Entre los tres Es como si en el universo De Resident Evil Todos los sucesos De Resident Evil Uno Dos Y tres Y los Outbreak Obviamente Hubiesen ocurrido Al mismo tiempo O sea que El incidente De la mansión Hubiese pasado Al mismo tiempo Que el incidente De De ¿Cómo se llama? De De la ciudad Decimos Todo al mismo tiempo Yo soy Riolu Y va bien Pero Si eran Mis veces Sin The Chinch A mí me va mejor Aunque tengo Con Riolu Dance Spas Junto a Demolición Y bueno Nada Eso Joder Me No sé Me gustó Bastante Por cierto Siguen apareciendo Estos Porque me parece Que se ha buggeado Me parece que se ha buggeado El chatbox Una vez más Vale Save settings Bueno y eso Ya lo que iba Fuimos Íbamos y No sé Estuvo bien La verdad A mí me gustó Bastante Las cosas Como Hacer todo eso Pero bueno Eso que No sé Me gusta Todo lo que tenga que ver Con Con la creación De De Personajes De De enemigos Y de historias Y todo Me gusta muchísimo La verdad Y es eso Y me gustaría ganarme la vida Con Escribiendo Vale Si a ver Estoy estudiando para ser profesor Y tal Y la verdad Es que Pues me gusta Pero Opino que Es muchísimo mejor Ganarme la vida Como escritor No sé Lo que pasa es que En este país Desgraciadamente Tiene más Tiene más relevancia Que una persona Le escriba Le escriba Una novela O sea Un libro Una autobiografía Que una persona Le escriba Una autobiografía A Belén Esteban Que Antes que Un escritor De verdad Se dedique a hacer Obras de duda Sinceramente Tiene más relevancia Es triste Pero Pero Las cosas No 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 A mi también me gusta eso de escribir. He escrito desde muy pequeño, pero no son muy buenas. Por tu culpa, ahora me voy a jugar otra vez. La cosa es que... es eso, exponerse. O sea, exponerse, ver... como un tejo de hacer yo, y ver... cursos y tal... Y... joder... ¿Por qué son tan poderosos? Vale, una cosa, ¿por qué son tan poderosos? Si quieres recordar que ha apagado todas las mierdas estas. Vale, por listo. Vale, vale, vale. 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 Exactamente. Y ¡No, Aura! ¡Me he curado toda la puta vida! ¡Es increíble, tío! Lo que menos me gusta de enfrentarme a enemigos es que tienen el mana o el SP infinito. Pero infinito. Y no se les acaba nunca. En cambio, tú dices... ¡Ah, mira! ¡Jódete! Voy a dejar que me gane, ¿eh? O sea... No. Paso. Igual es que no he estado lo suficientemente atento, pero... Pues muy bien. Igual es que no he estado lo suficientemente atento y han restaurado uno de los estos, pero... Pero... Vamos a ver. Curaría que los he conseguido todos. Conseguido, ¿verdad? Conseguido todo. Os trseasonco. ¡San Ninjas de arte! ¡Ahora! ¡Estás bien! ¡No voy a gastar ningún objeto! ¡Que coño más! ¡No! ¡Para, aquí! ¡No voy a gastar ningún objeto! ¡Estamos preocupados, sinceramente, porque... ¡El charge no aparezca! ¡El charge no aparece! ¡¿De acuerdo! ¡No voy a gastar ningún objeto! ¿Qué? Vale, chicos. Probablemente el directo se pare. Os voy avisando desde ya. Ay, hostia. Si tengo a Destroyer. Si tengo a Poca Limón. Bueno, cuando queráis podéis dejar de atacar, ¿vale? No, mañana si eso, dejáis de atacar. No sé, no me carga ninguna, ninguna, pero ninguna página. Prueba a traer al Fomono Uryuken. Si contigo basta, pues me parece que no, porque no me dejan atacar. No me lo explico. Yo creo que he quitado todos los puñeteros símbolos de mierda de los angelitos de los cojones. Pero igual, o no me he dado cuenta de lo que sea. No sé, no tengo ni puñetera idea. No es por nada, pero ya estás muerto. Ya, aquí, la gente que... Faye, Faye iba con Tegar de Spawn. No, no, no me... No me... Realmente les derrotaría, pero... No sé. A ver, cuatro pelagatos de angelitos no me van a ganar. Vamos, hombre. Os vais a cagar ahora. ¿Queréis jugar duro o yo os voy a dar duro? Contra el muro, además. Bueno, va. Ahora. A destruirnos, vamos a dejar de momento. ¿Quieres marcha? Vais a tener marcha. Vamos a cogernos a Dinasmón. A Melody, por ejemplo. ¿Que? ¡A Pipo! ¿Dónde voy a ver? ¡Ah, porque no tendré ningún... dígima un dato oscuro o así! No me quedé en cuenta. ¿Estoy mal? ¡Fuera! ¡Estoy mal! ¡Fuera! ¡Estoy mal! ¡Pero que haces un monstreo fuerte al inteligente! ¡Dentendremos que te haces de los malditos! ¡Suscríbete al mejor! ¡A ver, 버僅co! ¡Suscríbete al mejor! ¡Si, pero que no te haga nada! ¡Tiene que estar con un cuerpo de lo maldito, y que te haces un cuerpo para bois! ¡Pero que estuvieras con un cuerpo de otro borde! ¡Pero que vas a comprarme! ¡Pero que me lleves a un cuerpo de esta locura! ¡Explosamente! Y no soy potente. No haytirmedad. No hay ningún tonto. Ni siquiera hay que entraron a la hora de momento. Ni tengo ni siquiera encontraron a la hora de que la una de las cosas más bien. No, que hayan ido ya. Ya temo, la verdad es que la otra cosa. No, no hay que terminar de terminar. Es tocando el arco de rostro. No hay que terminar. No hay que terminar de terminar. Es un punto en total. No hay que terminar de terminar en la hora de ser con el pato. No hay que terminar. No hay que terminar. No hay que terminar de terminar de terminar. Si te avocarte un poco dentro del problema. Un arco de rostro te vois el que vendas a las dos amigas de si a las dos no van a aparecer uno. ¡Vamos! Oh, vaya, mira, te voy a ir a penetrar con la inteligencia. Ja, toma. Panic Wish. Ah, bien, vale. Muy bien, vale. Quita siempre una cantidad de daño y es 420. O algo así. No quita 6.990... No sé cuánto, tú. Ya, no. O sea, no. Pero lo dicho, no vas a salir siempre. Venga, uno fuera. Ahora me venís llorando. Final 16, jódete. Va a enterar tú. Venga, sí, vete llorando para tu casa. A la mierda, ya. ¡No me sirve para nada! Hay que estar sinF4d3d3d3d4d4d4d4d5d4d4d5d4d5d4d4d4d4d5d5d2d4d4d5d4d4d5d4d6d4d4d5d5d2d2d4d4d4d6d4d2d4d6d3d4d4d4d4d4d4d5d8d4d4d7d4d4d6d5d0d4d4d4d0d0d4d6d4d0d4d7d4d4d4d4dv4d5d6dd4d4d4d0d2d4d5d5d5d9d0d4d4db4db1d4d6d0d1d4d5d0d4d0d10d4d4db4d0 444 Este ataque Dos caballeros reales y un boost mode Está bien, el equipo Bueno, es bar Mode Vale, modo explosivo Venga Voy a hacerme unas chimichangas con su cuerpo Sí, 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 sí Toma Yatchment of the Blade Venga, pa tu casita Majo Dragón's Roll ¡Rugito de dragón! ¡Hala! Pa tu casa ¿Qué te parece? Disco del oráculo Ha dicho culo Venga, pa tu casita Topacio Perfecto para vender Ahora sí que revientas, hombre Porque antes iba con un vacuna y dos virus Y me enfrentaba a equipos de vacunas Ahora voy con todo datos Se van a cagar, vaya A mí nadie me derrota Yo puedo ir por las buenas Pero como me derrotas te reviento Dos, ellos tienen dos y nosotros tres Oh, vaya, mira que bonitos Venga Pa tu casa Pa tu casa Que no, espérate Aliento de Wyver Venga Sigue poniéndote chulito ¿Y qué? Me encanta que pueda formar el nivel de la zona del gran vado Y esperas que matara a todo Dios de un vuelto Venga Hala Saito Dinasmon Uno Enemigos Cero ¿Por qué es Dinasmon? Toma caballero real Vale, hemos perdido uno Eso es lo que no nos hemos dado cuenta antes No pasa nada Venga, palito de Wyver Venga Hasta luego, tus Digimon Venga, eh Un saludo Un abruzo Angelitos a mí Me vais a venir Por favor Angelitos a mí Puede que el monstruo Desde luego Yo no estoy Estoy Helpo No me sirve de mucho el Attack Break Free Kill en esta zona, pero... Más que nada, porque la mayoría se mueven por inteligencia, pero... Este es el que me han tomado el control antes. Y la inteligencia... ¡Hola, Yesmon! ¡Hola! ¿Qué tal? Pasando el día, ¿no? ¡Ahí! ¡Bien, ¿no? ¡De puta madre! ¡Ahí! ¡De fin del emblema! Así, como te he enseñado. ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Adiós! ¡Oreloga! ¡Oreloga! ¡No! Eh, no. El Gigimon que tendría que ser. ¡Eh! Final Hel? Y Restore. Antipanic... Me la espera bastante el antipanic... No, no. Es bastante mala a mi... Están bien. Yo solo digo eso. Claro que tiene... No tiene mucho. ¡Aplaudo! ¡¿Estásasta o menos de este otro lado?! ¡Aplaudo! ¡¿Estás junto con Dinas Monge con Waivern y te ha derrotado?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Mira toda la defensa que tenemos! ¡Encima la tabla... ya no estamos poniendo con antes! ¡Qué ganas tenemos! ¡Vamos a hacer la más débil! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Ya resiste a la jodida! ¡No! ¡No, no! Alguien que ayude para aguantar un ambiente de la Tierra, viva, por favor. Un volador. Venga, tal vez es... ¡Full Moon Meteor Impact! Venga. Ahora la curaréis, ¿no, cabrones? Yo que era Ivana. No se pueden estar. No se puede, pero... No se puede, que solo salvaje el IVAR. Sobre lavaria de Wibern. cocina lavaria de Wibern. Aliento de Wibern. Bueno... Esfecta. Recupera-se. Podemos, por favor. Si no es posible, recupere. Se puede que, recupere. Obre el IVAR. Que se puede, no se puede. En la boca que se puede. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Cómo se puede atacar? ¡Hace mucho tiempo! ...Dragón de la Cierta y la Cierta y el Casi! ¡Carada de la Cierta y la Cierta! ¡Va a ver este tipo de playing! El Cierta de la Cierta y la Cierta... ¡Suscríbete! ...Depoca el Cierta y la Cierta y la Cierta y lo saca. ...Depoca las compañías que regresan los juegos, ¿no? Esa puerta del destino, ¡qué poderosa es! ¡Uy! ¡Mira, si no me has hecho nada! Toma, anda. ¡Hackeado! 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 ¡Hace, haciéndolo! ¡Gane Storm! Venga, fuera Bueno, te toca a ti, Seraphimón Cariño mío Bueno, si me voy Es yo ¡Suscríbete al canal! ¿Estabemos eso? ¡Hemos hecho un agradecimiento por quien nos Rolling. 10 de item 10. Acordará, ¿por qué te sentiste? ¿Es objeción anterior al dato? ¡Esto sí es un resultado aceptable! ¡Venga, que sí, que sí, que has sido derrotado! ¡Para tu casita, majo! ¡Fahrad! ¡Fahrad! ¡No se puede! ¡Hasta luego! ¡Ahora podemos coger nuestro... ¡Nuestro equipo bueno! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, pues sí, sí que teníamos bajada a uno, a Doru Goramon, que lo voy a sacar de aquí. Y esto no sé qué hacer con ellos, la verdad. Vale, eh... Vale, mi hermano ya lo tenía en el equipo y a destruir también, así que vamos a... No sé, el harú fuera que tenía... Tenía Abraham. En cambio,口acio estaba enfadado de la otra. Inftiblemente en cambio, había luego quedado una explicación de lo débato de Dios. Y... aparte de Max, tenía... a Alba. Pero es que me va a resultar imposible. Subirla. De nivel. Muy mal. Alex, el capo era... Caos Dramon, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. ¡A ver! ¿Para qué? Quiero ser aquí. ¿Cuándo que tenemos que hablar de la gente? ¡Susannumon! ¡Dinashmol! No, van a dejar a... ¡Graddracumen! No. ¡Es una время de다고! y el vídeo lo vamos a dejar por aquí así que espero que os haya gustado mucho dadle a like si estáis en youtube suscribiros si estáis también en youtube seguidnos en tweets mosquegamer1 y bueno nada un saludo y hasta otras felices adiós hasta pronto